Chito Albicio, somos RSCine y en esta ocasión vamos a enseñarte cómo armar tu propio mazo desde cero de Pokémon Tu mazo escarbado para que puedas tenerlo al mejor precio posible Para que empeces a jugar con tus amigos, para que te adentres en el mundo de las cartas de Pokémon Pero antes que nada, antes de hablar de... Uy, creo que nos olvidamos de Deadpool, lo tenemos por acá Bueno, antes que nada vamos a ver un par de cartitas de Schwarz, un par de cartitas de Rebirth De las Hololive, unas ídolas increíbles Que bueno, a nosotros nos encantan, sabemos que esto viene de Proxilandia Pero bueno, aguante peco, aguante peco de Proxilandia En fin, ahora sí, vamos a mostrarte cómo armar un mazo desde cero para que puedas empezar a jugar Pokémon Ya sea que estés escarbando en las carpetas de los competidores O que estés escarbando en tiendas oficiales que vendan las cartas sueltas En Argentina van a ver que hay varias tiendas que venden, no solamente los sobres, no solamente los Structure Decks No solamente los paquetes de Expansión o los paquetes de Elite Sino que también van a vender las cartas sueltitas Vamos a ver que las cartas de Pokémon se diferencian en precios, se diferencian por valor que le puedas dar a la carta Y por rareza, pero la rareza es muy simple, la mayoría de las cartas son circulares, la mayoría de las cartas son comunes Luego están las cartas Rombo que son las menos comunes Y luego están las rarezas que vas a poder distinguirlas por, esperen que enfoque un poquito más Por la estrella que tienen al lado, algunas tienen el logotipo de promocional que son mucho más raras, son mucho más geniales Ahí tenés estrella, 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 acá tenés un Rombo y bueno, y así van a ir variando Pero bueno, en la mayoría de los Bostercitos, en la mayoría de los sobres, vas a encontrar muchas circulares Un Rombo o un par y una estrella, más o menos frecuentemente Entonces, ¿te conviene estar comprando muchos sobres? ¿te conviene estar comprando un Structure Deck? Si sos un iniciado, sí, pero, podés armar tu propio macito Podés escarbar en todas estas carpetas y conseguir las cartas más comunes a un precio mucho más bajo Para que tu papá no se rompa el bolsillo metiéndote en este universo Para que no tengas que decir, y si este ves como arroz chino o arroz tailandés Para que, a fin de cuentas, puedas conseguir diferentes cartas Y no solamente las comunes que te vienen en un mazo Pero sí, si sos un iniciado, métete con un mazo Pero si no, métete en el mundo de la escarbación Vamos a mostrarte cómo armar un macito para que juegues con tus amigos Pero, eso sí, tenemos que advertirles Hay diferentes formatos, diferentes formas para jugar Pokémon Con cartas antiguas, con cartas mucho más antiguas O con cartas más actuales Así que, si vas a meterte a escarbar Tenés que saber qué tipo de cartas son O, elegir a qué quieras y terminar jugando con tu amigo como quieras En esta ocasión elegimos lo que queríamos Así que, vamos a mostrarte más o menos Que para armar un macito necesitas más o menos unas 60 cartas Entonces, vas a tener las cartas de tus Pokémon Nosotros ponemos un estándar de 20 Vas a tener las cartas Trainer Ponemos también un estándar más o menos de 20 Aunque acá elegimos como 23, 22 Y tenés las energías Que son necesarias para que tus Pokémon accionen Para que tus Pokémones ataquen Acá tenemos unas 18 energías psíquicas Pero, vos en tu mazo Podés tener diferentes cartas Podés tener cartas ya sea psíquicas Cartas de pelea O cartas incoloras Que podés utilizar cualquier energía sobre ellas Y recuerden que hay energías especiales Que valen el doble O que tienen un efecto extra Al tipo de Pokémon que estás usando Para empezar Dentro de estas 20 cartas Hay una forma en la que O sea, hay una estructura en la que vos Tenés una carta principal En nuestro caso Nosotros simulando lo que es Un deck psíquico Un deck de Gardevoirs Tendríamos que buscar y conseguir Un Gardevoiri En este caso tenemos acá Un Proxy Land Pero acá tenemos un par de Bueno, estas sí son originales Estas de las Kirli y las Ralts Pero bueno, nosotros tendríamos que conseguir Un Gardevoiri Y tendríamos que conseguir Un Gardevoir GX Un Gardevoir tipo psíquico también Pero eso es para más adelante Entonces vos teniendo una carta eje Después vas a formar Vas a conseguir el resto de las cartas Para poder conseguirlo En nuestro caso Elegimos una cartita de Oxys Ya que era bastante simple Para ser Es fuerte para ser psíquico Pero es bastante sencilla Solamente necesitas darle Poder, poder, poder Aunque te descarta todas las energías Así que ojo con que carta Ojo con que carta elegís Para que sea tu más rara Después tenemos Dos Gardevoirs Un Gardevoir y un Galate Ambos son evoluciones de Kirlia Por lo tanto Luego del Gardevoir y del Galate Necesitaremos unas tres Kirlias Acá tenemos tres Kirlias Dos son antiguas Una es nueva Vemos que los efectos son diferentes Pero la nueva está más que interesante La nueva te trae hasta tres Kirlias Y te los pone en tu banca Está buenísimo Luego tenemos Para poder llegar a Kirlia Necesitamos las Ralts Tenemos acá dos Ralts distintas Son tres Ralts sonriente Y Ralts jugando en las flores En la placita Pero bueno Después necesitamos una evolución Ya que esta es una evolución De dos fases Vamos a buscar una evolución De una fase Monstruo básico Tenemos dos Mis Dragos Monstruo de fase 1 Tenemos dos Mis Magios Acá tenemos De dos tipos distintos De cartas de Pokémon Luego cartas comunes Podríamos elegir también Otro Pokémon básico Que evolucione en base Pero vamos a elegir Pokémones sueltos Tenemos acá un Axel Tenemos un Uxie Tenemos un Mesfritz Y después Para cortar con que solamente sean cartas De tipo psíquico Elegimos un par de simples Un par de Incoloras Tenemos estos dos básicos Glameau Y evolucionan en dos Puruglis Con un efecto bastante divertido A ver Si tu oponente tiene una carta de estadio en juego Descartala Y si vos lo haces Pero necesito los efectos de ataques Incluyendo daño Hecho a este Pokémon Durante el próximo turno del oponente O tenés este efecto Que es Descartar cartas random De la mano de tu oponente Hasta que tenga tres en su mano Dos efectos bastante divertidos Para joderle la vida Pero Podés cambiar estas Digamos Por ejemplo Estas dos básicas Con sus evoluciones Por estos Puruglis O por alguna carta más fuerte Pero Puruglis y Lopunny Evolucionan fácilmente Lopunny Regresa a tu baraja Con todas las cartas que tiene encima Buenísimo para reciclar daño Pero Si señores Estas son cartas re baratitas Son re baratitas Las Gramblau Y los Lopunny Así que Re contra Sirve para meterle en tu mazo Por menos de lo que pensas Por menos plata De lo que pensas Así que pasemos a las cartas trainers Las cartas trainers Siempre se van a estar renovando Vas a ver Por ejemplo A ver Esperen un segundo Que te lo muestre acá Hay efectos que son renovados En cada temporada De las cartas Pokémon Por ejemplo Tenemos a How How por ejemplo Su efecto es que Agarras tres cartas Necesitas tener Unas tres How ya estás tranquilo Pero hay muchas cartas Que vuelven a tener El mismo efecto De agarrar tres cartas Entonces en la nueva temporada How ya no sirve Y puedes conseguir la siguiente Si nos dejamos guiar Por los efectos Puedes elegir varios Que son de supporter Que son partidarios Que puedes utilizar Un partidario Una vez por turno solamente Así que Ojo Son efectos muy buenos Pero solo puedes utilizar uno Tenemos acá a Cerola Tenemos a Cintia Que contra sirve Cintia te permite Barjar todas tus cartas En tu mano Y agarrar seis del mazo Buenísimo Bueno Tenemos la de Malow Que te sirve para buscar Hay cartas por ejemplo Que te sirven para buscar Cartas específicas Hay otras que te sirven Para renovar la mano Por ejemplo Este agarras Cartas hasta que tengas Seis en tu mano Aguante Bianca Y el que siempre sirve El que siempre necesitas Es un Swift Un Swift para cambiar Tu Pokémon de la banca A tu Pokémon activo Siempre sirve Cuando tenés el Pokémon activo Dañado A ver Los Rare Candies Bueno Creo que este está prohibidísima Ya ni sirven Pero bueno Para jugar con tu amigo Recontra Sirve una Pokébola Una Great Ball Tenés acá un par de Great Balls Repetís La de Switch Pokémon Center Lady Una carta que te sirva Para curarte Hay mazos que son más de Atacar 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 Y hay mazos que te permiten Curarte Y mantener un Pokémon fuerte Activo Tenés una pequeña poción En los mazos En los Structures La mayoría siempre tiene O una poción O un Pokémon Center Lady Tenemos otra Jauna Interviews Question Está bastante buena Lily's Full Force Tenés a la Lily Común A Lady O me parece que en español Se llamaba Damisela Acá tenemos al Pokéchico Que te permite buscar en tu baraja Un Pokémon Enseñarlo en tu mano Y después barajar las cartas De tu baraja Está bastante bueno Solamente que Ojo Vas a utilizar esta carta Cuando tenés otra carta Que te permite agarrar 6 cartas Vos tenés que ver la situación Cuál te conviene más Renovar tu mano O elegir una carta en específico Luzamil Está bastante buena Ya una Skyla Que tiene su carta Full Art Que está buenísima También tenés Bueno Haw Que te permite agarrar 3 cartas Y luego Tenemos las energías Que elegimos para el masito En este caso son psíquicos Y como elegimos antes Puedes combinar Diferentes tipos en tu mazo Hay algunos mazos Que son bastante arriesgados Que combinan Hasta 4 tipos de cartas Pero lo más común Es combinar 2 En este caso Tenemos Glameau Y Va Tenemos los Incoloros Que se pegan con cualquier tipo Y los psíquicos O Puedes combinar Hasta 3 tipos O sea 2 tipos Distintos Y Incoloros Pero recuerden Todos los tipos Tienen debilidades Por ejemplo Este tiene debilidad Al metal Este psíquico Hay algunos Que por ejemplo Este Galet Tiene debilidad A los psíquicos Y hay psíquicos Que tienen debilidad A los psíquicos Por ejemplo Hay cartas de Mewtwo O este de Oxys Que son débiles Ante otros psíquicos Así que tenés que ver eso Tenés que ver la combinación De contra cual Te va a ser débil Y podés tener un par De cartitas Para pegarle A esa debilidad Que tenga el mazo Del oponente Tenemos acá Un par de Incoloros Podés elegir Incoloros Con mucha más vida Con mucho más ataques Pero recuerden Hay pokémones Que tienen mucha vida Y que requieren mucha energía Para sus ataques Más potentes Bueno Esperemos que esto Te haya servido Esperamos que esto Te haya entretenido Esperamos que esto Bueno Te informe Para que puedas Meterte en el mundo De las cartas Pokémon Para que veas Que puedes meterte A escarbar Puedes meterte A buscar cartas Por tu cuenta Y no tengas que depender Si os iré un macito O si no Bueno Siempre tenés la alternativa De meterte En Proxilandia Y proxiar Todo lo que necesites Somos R.C.C.E. Y nos vamos bien Derechito al vicio Muchas gracias Por seguirnos en Instagram Muchas gracias Por seguirnos en nuestras redes Y muchas gracias Por siempre irte Derechito al vicio